¿Qué es la Unión Europea? Y para generar también oportunidades de negocio para las empresas europeas en Centroamérica. Lo que yo creo que nos diferencia como Bessie y nos lo mencionaron hoy en la comisión fue la posibilidad de que nosotros no traigamos problemas solamente que tenemos que enfrentar y pedir al apoyo, sino traer soluciones y traer recursos que puedan ser complementados. Nosotros como banco podemos abrir puertas, podemos ser un facilitador y un brazo financiero que acompañe también a las empresas a entender mejor cada uno de nuestros países, las diferentes particularidades, las oportunidades, dónde están las competencias clave. Estamos de cara a nuestra novena capitalización y por supuesto la posibilidad de traer un nuevo miembro de Europa lo vemos con muy buenos ojos y por supuesto acercarnos más en una relación también que tenemos con el Banco Europeo de Inversiones. Tanto con los representantes de la comisión como con el BEI y otros actores en la Unión Europea ven con muy buenos ojos y con grandes expectativas lo que puede ser una profundización de las relaciones. Saben que tenemos el conocimiento, las relaciones creadas desde hace 63 años y por supuesto la oportunidad de crear sinergias con la Unión Europea, así que sentimos que este ha sido un viaje fundamental para estrechar esos lazos.